Vivo por ella sin saber si la encontré o me he encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da una más fuerza de verdad Vivo por ella no me pesa, vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso, ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagarme soledad Más que por mí, por ella, yo vivo también Es la musa que te invito a tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que se sale A veces se espera de verdad, pero no un puño que no duele Vivo por ella que me da valor e irrealidad Para sentirme un poco vivo Todo es como un espalda Como brilla fuerte en nata Ella canta en mi garganta, mi pena La negra, la negra, el espalda Vivo por ella Vivo por ella y nadie más Pude vivir dentro de mí A la vida, a la vida, la vida, la vida La vivo, si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Cada río la conquista, la protagonista, y se la también. Vivo por ella porque va, dándome siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Vivo por ella que me da, noche de amor y libertad, si hubiera ser otra vida. Vivo por ella también, la salida, la música. Vivo por ella, la salida, la salida, la salida. Vivo por ella.